¡Eso! Cuando Cristo vino a mí, toda mi vida se alforó Ahora vivo muy feliz, con Cristo mi Salvador Con Cristo me gozaré, por toda la eternidad En el cielo cantaré, alabanzas al Señor ¡Eso! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! Cuando Cristo vino a mí, toda mi vida se alforó Ahora vivo muy feliz, con Cristo mi Salvador Con Cristo me gozaré, por toda la eternidad En el cielo cantaré, alabanzas al Señor Si de eternas cuentas, si de eternas cuentas, si de eternas cuentas Solo en Cristo lo hallarás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás Pide Eterna, tú te das, solo en Cristo lo llorás